¡Tum! 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 ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Weekly ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Algo duro rompió mi colmillo! ¡Parece que tus colmillos se rompieron! ¡No puedo masticarme! ¡Duele mucho! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos! ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrú, túrú, túrú! ¿Tienes? ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrú, túrú, túrú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Tus huesos se están debilitando! ¡Amo bailar! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Crojé, crojé, crojé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esqueleto, turu, turu, turu! ¡Ahora estás! ¡Turu, turu, turu, fuerte! ¡Turu, turu, turu, ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre-lobo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Ouch, eso dolió! ¡Arluh! Parece que tienes una herida en la cabeza. Me duele mucho, por favor, ayuda. ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho. Tratémoslo rápido. Debemos quitar las telarañas primero. ¡Debe haber dolido mucho! Limpiaré tu herida para que no se empeore. Esto va a picar un poco. ¡Todo listo! Creo que necesitas cuatro puntos. ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita. Al poner la curita en la herida... ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! ¡Muchas gracias! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! ¡Primero toma la punta afilada y pincha, pincha! ¡Listo! ¡Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! ¡Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz! ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja duru 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 duru! ¡Tu grano duru 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 ya no está! ¡Duru duru duru ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor! ¿Oh? ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son los amigos depredadores! ¡Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda! ¡Amigos, por favor entren al hospital! ¡Primer paciente, león! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre Y ahora estoy herido ¡Oh! Tienes una herida en la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¡Sí! ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! Lo aguantaste muy bien Ya casi vamos a terminar Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor Gran león, duru duru duru, ahora estás, duru duru duru, mejor, duru duru duru, ya estás bien Muchas gracias por curarme, ahora puedo ir a divertirme un poco Qué bien que te sientas mejor, de ahora en adelante no te pelees con tus amigos, deben de llevarse bien ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba Tu cola fue mordida por pirañas Ay, 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 me duele mucho Oh, se ve muy doloroso Te ayudaremos a sentir mejor Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? Ah, eso dolió mucho Aguanta un poco El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes ¡Oh! Hay dos medicinas que podemos usar ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? Por favor, cúrame rápido ¡Oh no! Esto no era medicina Era pintura Lo siento Te pondré la medicina rápidamente Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado ¡Guau! Amigos, gracias a ustedes Jaguar está mejor Jaguar Ahora estás Mejor Ya estás bien Mi hermosa cola está de vuelta Doctor, enfermero y amigos Muchas gracias a todos ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda ¡Oh! Solo un poco más, amigos ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh, me duele! Ya la removimos Eso debió de doler mucho Pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina La herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! ¡Osos está riendo de nuevo! ¡Oso se está riendo de nuevo! Gran oso ¡Durudu turu! ¡Ahora estás! ¡Durudu turu! ¡Sin dolor! ¡Durudu turu! ¡Ya estás bien! Ten cuidado al caminar por la calle ¡No olvides revisar por dónde pisas! ¡Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!